Doctor, estamos hoy haciendo un recorrido de final de obra de esta comunidad terapéutica. Sí, así es, más precisamente en el predio del Neuropsiquiátrico de Santa María de Punilla. Realmente una obra que demuestra la voluntad que tiene el gobierno de la provincia de Córdoba de avanzar en la innovación en el tratamiento de adicciones en la provincia. La primera comunidad terapéutica pública, con una capacidad para llevar adelante un programa de rehabilitación con la posibilidad de atender más de 100 tratamientos anuales, con una inversión de aproximadamente 13 millones de pesos y que implicó la renovación total con una incorporación de 300 metros nuevos, con un total de 650 metros cubiertos, con toda la mejora del predio y realmente nos enorgullece poder haber dado este paso adelante. Esto viene a completar una necesidad de derivación en el cuarto nivel. Es importante destacar que no es un lugar de atención de urgencia, sino específicamente rehabilitación psicosocial de puertas abiertas. Implica que aquellas personas que realmente quieran salir tienen la oportunidad de hacerlo en el tiempo que se necesita para que ellos adquieran las herramientas, las habilidades, la conciencia para mantenerse libre de drogas y resolviendo tantos problemas que muchas veces tienen las personas y las familias con esta problemática.